Jajaja 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 Estaba bailando sola en la pista de un bar Entonces me puse al lado y te comencé a meñar Me dijo salí tarado, con vos no quiero bailar Y ahora por atrevido, chicote te voy a dar Dame chicote, chicote, chicote Dame chicote, chicote, chicote ¡Ay! Dame chicote, chicote, chicote Dame chicote, chicote, chicote Dame chicote, chicote, chicote ¡Ay! Las chicas son unas reinas cuando salen a bailar Los chicos le tiran onda cuando empiezan a meñar Las chicas son unas potras, nadie las puede domar Y ahora por atrevido, chicote me van a dar ¡Ar, ar! Dame chicote, 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 chicote Dame chicote, chicote, chicote ¡Ay! Dame chicote, 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 chicote Dame chicote, chicote, chicote Dame chicote, chicote, chicote ¡Ay! Dame chicote, chicote, chicote Dame chicote, chicote, chicote Dame chicote, chicote, chicote ¡Ay! Dame chicote, chicote, chicote Dame chicote, chicote, chicote Dame chicote, chicote, chicote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!